El club de los Tuzos del Pachuca se jugará su pase a la liguilla del torneo Guardianes de la Liga MX ante Santos Laguna, por lo que los jugadores de la Bella Airosa están conscientes de la responsabilidad que eso conlleva, por lo que Felipe Pardo exigió no confiarse. Durante una entrevista para W Deportes, el delantero del Pachuca afirmó que los Tuzos deberán dar todo en el repechaje, sabiendo que Santos viene en mejor momento que los Tuzos. Jugar de visita o local es lo mismo, Santos vino de menos a más y nosotros sabemos que debemos de darlo todo para cerrar el torneo bien, comentó el jugador. Además, en cuanto al juego del próximo sábado, Pardo confía en que los jugadores que habían dado positivo a COVID la semana anterior ya estén recuperados. Yo creo que sí van a estar disponibles, han estado pendientes de lo que se venga, pero independientemente de los jugadores, todo el equipo está listo, finalizó el Pipe. Por otro lado, el equipo de Santos Laguna anunció que cuenta con dos casos positivos a COVID previo al repechaje del torneo. Los laguneros omitieron la identidad de los dos jugadores que dieron positivo, así que los guerreros tendrán dos bajas para el partido del repechaje ante los Tuzos. Los laguneros omitieron la identidad de los Tuzos. ¡Gracias!